Con una arquitectura vanguardista y 100% ecológica, en Costa Rica construyen la escuela finca La Caja en La Carpio, una populosa zona en San José, la capital costarricense. Es una escuela bioclimática que se orienta con el recorrido del sol para aprovechar la luz y la energía natural. La escuela finca de La Carpio tendrá ventilación cruzada y usará materiales 100% naturales. El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, inspeccionó el avance de las obras de construcción de la nueva escuela finca La Caja en La Carpio. Que más construye civilidad y más construye progreso la escuela, los colegios, la educación técnica, la educación superior, la educación vocacional, toda ella, que la fuerza de un batallón de soldados o de un batallón de policías. Si esa lección hubiese sido aprendida en muchos otros países de nuestra América, otra la historia sería de este continente magnífico en el cual vivimos. La comunidad organizada ha abanderado la iniciativa con la empresa privada y el gobierno. La idea es ponerle fin a problemas de acceso a la educación en la zona. Este nuevo edificio representa las ilusiones de un pueblo que cree en la educación como un motor para el desarrollo, para el avance, para el crecimiento humano. La escuela finca contará con dos edificios de tres pisos, unas 36 aulas, dos comedores, dos aulas virtuales, amplias áreas deportivas y espacio para la defensa ecoambiental.